La cantante Romina Masso se prepara para un nuevo disco que lanzará en los próximos meses. En esta oportunidad estuve en una sesión fotográfica bajo el lente de Leonardo Vile. Sí, bueno, gracias chicos por estar acá. Bueno, siempre están pendientes de cada paso que damos en la música y yo feliz de tenerlo ya en la sesión de fotos para mi segundo disco, ya con mi cambio de look. Y bueno, feliz de que Leo Vile sea patrocinador también del disco, así que gracias Leo por todo el cariño. Feliz de poder compartirlo ya, si Dios quiere, en un par de meses más mi segundo disco para todo Bolivia que hicimos con mucho cariño. Esta joven artista nos comenta que se encuentra con muchas ansias para la grabación de sus próximos videoclips y está muy contenta por el apoyo que le brindan sus seguidores. Sí, estamos en eso. Vamos a hacer los videos que están a cargo de Matías Sacías, Sapiens Producciones. Que, bueno, les encantó el video de Tus Besos, que es un video así súper lindo. Bueno, él va a hacer los videos de estos siguientes videos. Bueno, todo lo van a poder ir siguiendo por mi página de Facebook como Romina Masso y ahí ya se van a enterar cuándo se va a hacer el lanzamiento. Estamos pensando hacer un lanzamiento donde pueda estar toda la gente, ¿no? Y pensamos ir también en Cochabamba, La Paz. Y por toda Bolivia, si Dios quiere, y nos da el tiempo y la producción, todo. Así que felices. Y obviamente ustedes van a estar el día del lanzamiento. Espero tenerlos ahí. Bueno, muchísimas gracias y felicidades nuevamente por este gran logro y como siempre, con nuevos emprendimientos. No, gracias y un beso enorme para toda Bolivia. Y los chicos de Pura Vida, los quiero mucho. ¡Chao! Pura Vida